Hermanas y hermanas, ustedes saben que aquí en Cocina y Macramé una cosa lleva a la otra. Y como ya te enseñé a hacer el arroz de coco frito con ese mismo para de bola que vamos a hacer uno con pollo, cerdo y salchicha. En algunas partes se conoce como arroz cubano, aquí vamos a decir el arroz costeño y acompañado además de unos platos maduros. Como toda película que tiene su trailer, vamos a hacer del arroz de coco. Así que cuando te levantes el coco, lo picas, lo echas en la licuadora con agua, lo licos y después lo vas a colar a esa leche, le llaman leche de coco es la primera. Ese mismo flecho lo guardas para hacer la segunda leche, el coco. Pon la primera leche en el caldero y le vas a tirar unos pedazos de panela y eso lo vas a caramelizar. Mira que te lo estoy explicando tan rápido como cuando el gallo le hace la mora a la gallina. Así que cuando ya tu caramelo se va así, le vas a echar la segunda leche del coco. Y empieza a revolver hasta que ese caramelo se haya diserto en toda la leche. Para equilibrar los sabores, échale una cuchara de sal. Y cuando ya se esté hirviendo, le vas a echar el arroz que hayas lavado previamente para que te rinda bastante como decían las abuelas. Y justo esta parte de la receta no tiene ciencia, le das para otro arroz hasta que seque, lo tapas y le vas a la mecha. Como eso demora unos 20-25 minutos, vamos a adelantar las proteínas. Así que pícate una pechuga y le echas sal, pimienta, salsa de soya, salsa para carne, mostaza y un poquito de adobo si es de tu preferencia. Y ahí básicamente lo que tienes es que lavarte las manos, busca un palote y empiezas a mezclar todo eso para que todo coge el mismo sabor como siempre te digo. Y como esta ropa queda efectiva y también lleva cerdo, le echas la misma vaina que le echaste a la pechuga. Y como somos eficientes, vamos a cocinar esa vaina al mismo tiempo. Echale un poquito de aceite, empieza a moverlo hasta que estén listos. Y justamente esta es la segunda parte de la receta que tampoco tiene ciencia aquí. Todo es fácil, hermana. No aprendes porque no quieres. Adicional al pollo y al cerdo, también vamos a usar una salchicha. Así que levántate un aceite de salchicha, pícalas en pedazos pequeños y lo vas a echar en un sartén con aceite. Mientras eso va estando, te presento las verduras que vamos a utilizar. Así que levanta repollo, ají dulce, cebolla, pimentón, zanahoria, cebollín y cilantro. Yo siempre empiezo picando lo que tenga los olores más fuertes, así que empecé con la cebolla y el cebollín. Ahí seguí con el pimentón y después con el ají dulce. Tira ahora repollo en estilo juliana y dame él. Mentira, quedaron bien bacanas. La zanahoria es lo único que vas a rayar y bueno, se me olvidaba decirte que también picamos el cilantro. En el mismo chocor donde hiciste la salchicha, con ese mismo aceite vas a sofreír un poquito de ajo con sal. Y una vez sofrido, empiezas a tirar las verduras. Es más, hermano, y como a ti esta vaina te da risa y te gustan mis videos, por favor, dale me gusta y compártelo para que lleguen a más personas. Bueno, retomemos. A la verdura le vas a echar un poquito de aceite y empiezas a sofreír hasta que cocines todo eso. Lo último que vas a echar va a ser repollo. Y tire cálculo integral y sigue integrando toda esa vaina. Ahora, como el chocor donde tenía el cerdo es más grande, ahí encima le voy a tirar el pollo que ya preparamos, echa para adentro las salchichas y sigue mezclando. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a tirar la verdura. En este plato nos vamos a volver unos expertos revolviendo, así que, hermanos y hermanos, métale el palote de nuevo y déle clavo esa vaina. Y para darle bola a esta receta, que con eso también puedes sacarle plata a todos esos que andan inscribiéndote en Messenger, te dir que hola, bebé. Y bueno, como ya nuestro arroz de coco frito estuvo y se ve así de delicioso y espectacular, hermanas y hermanos, momento de echar toda la proteína con la verdura que hicimos. Te cuento que esto es un arroz que tiene más presa que una cárcel de máxima seguridad. Porque yo sí te digo algo, yo soy de las personas que dicen que hago una vaina buena o no la hago. O como dices, dicho, para estar guindando mejor caer. Y ahora sí, hermana, si Dios te revolvió todo eso y su arroz se ve así de espectacular y sabroso, tápalo de nuevo a fuego bajo por 10 minutos para que todos los sabores se integren. Y ahora sí, viene la mejor parte del video. Vamos a buscar una totuma porque este arroz se lo merece. Porque créeme que nuestra receta es la que se da el privilegio de ser servida en una totuma. Así que ves acomodando tu arroz para que sea bien bacano porque yo siempre te digo que todo entra por los ojos. Y mira cómo se ve ese arroz con esa revoltura, hermana. Dime tú si esta vaina no se ve efectiva y uno más. A eso nada más le falta, adivina qué. Un acompañante que está a la altura. Claro está que si tú arriba le quieres ya su respectivo toque de suero, hermana, es tu momento de tirarle las cachetadas. Pero yo además también le voy a tirar unos plátanos maduros que lo van a acompañar en estilo trenza. Mira cómo se ve esa vaina de efectiva y uno más. Hermana, gracias por quedarte en cocina y macrame alto en sabrosura. Gracias por ver el video.